FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA DEL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR Funcionarios de la policía del municipio Simón Bolívar en el estado de Anzuategui capturaron este lunes aproximadamente a las 4 de la tarde a dos ciudadanas que trasladaban 3 kilos 200 gramos de presunta marihuana en las adyacencias del internado judicial Puente Ayala. En el sector de Puente Ayala, de la ciudad de Barcelona, se dio captura a dos ciudadanas con la incautación de cuatro panelas de presunta marihuana de un peso aproximado de 3 kilos 235 gramos. Las detenidas responden a los nombres de Albany Daniela Chique Guerra, de 21 años y Lisnel Dayana García, de 24 años. Es lo que se presume que es de distribución en algunos sectores de la ciudad pero no descartamos ningún otro tipo de vinculación. El alcalde Guillermo Martínez aseguró que los operativos de búsqueda se van a mantener por los próximos días debido a que estas dos ciudadanas se presume forman parte de una banda que se dedica al tráfico de drogas y opera desde el centro del país. Desde Anzuategui, José Antonio Poito, Noti Minuto.